presentamos la biblia día a día con el pastor frank jiménez santo y precioso día que el señor nos regala mis amados hermanos y amigos un saludo fraternal de su hermano pastor frank jiménez llevando una vez más la biblia día a día en este día vamos a tocar el el capítulo de colosenses 2 en sus versículos 8 al 23 con el tema plenitud de vida en cristo bendito sea el señor padre te ruego me dirijas para poder leer tu santa palabra ayuda a administrarla bajo tu dirección bajo tu bendición porque tuyo es el reino tuyo es el poder y tuya la gloria con palabra en mí y ayúdame señor a lograr esta victoria bendito señor amén amén bendito señor la palabra del señor nos habla en colosenses 2 8 y seguiremos hasta el 23 mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres conforme los rudimentos del mundo y no según cristo porque en él habita corporalmente toda plenitud de la deidad y vosotros estáis completos en él que es la cabeza de todo principado y potestad en él también fuisteis circuncidado con circuncisión no hecha de mano al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de cristo sepultados con él en el bautismo en el cual fuisteis también resucitado con él bendito sea el señor mediante la fe en el poder de dios que le levantó de los muertos y a vosotros estando muertos en pecado y en la circuncisión de otra carne bendito sea el señor os dio vida juntamente con él aleluya perdonando todos los pecados anulando el acta de los decretos que había contra nosotros que nos era contraria quitándola de en medio y clavándola en la cruz bendito señor despojando los principales y a las potestades los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta luna nueva o día de reposo todo lo cual es sombra de lo que ha de venir pero el cuerpo es de cristo nadie os prive de vuestros premios afectando humildad y culto a los ángeles entremetiéndose por su propia mente carnal y no asistiendose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligaduras crece con el crecimiento que da dios pues si habéis muerto con cristo en cuanto a los rudimentos del mundo porque como si vivieseis en el mundo o sometieis a preceptos tales como no manejes ni gustes ni aun toques en conformidad a mandamiento y doctrina de hombre ves que todo se destruya con el uso tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario en humildad y en duro trato del cuerpo pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne bendito sea su santa palabra porque el haber muerto con cristo y que él me haya resucitado es la bendición que él me dio y que haya perdonado todos mis pecados es su gratitud es su amor porque sin el amor de cristo no hay vida y esta vida que hoy vivo es por su gracia por su poder por su omnisciencia por eso cuando me devolvía de su lugar santo me dijo audible say to doctors first god second god third science y science depend of me dile a los médicos que primero dios segundo dios después la ciencia y la ciencia depende de mí con ese poder y con esa determinación solo dios puede hablarnos y el que yo haya escuchado su voz el que haya sentido su calor cuando me dicta santo cuando extendió sus manos y me tomo me llevo eso es lo que dejó saber en mi libro fue así que sentí esa mano santa mirando su rostro reconociendo me dijo ven y te enseñaré lo que tenías y me llevo hasta su lugar santo hacerme él la cirugía es lo que describo en este libro el cual usted debe adquirir para bendecir este ministerio y para bendecir su vida porque cuando usted se entere de cuando 16 médicos se repartían mis órganos fue cuando cristo llegó y si se estaba repartiendo mis órganos yo no estaba vivo toda mi sangre había sido expulsada durante una cirugía hicieron todo lo humanamente posible para mantenerme con vida incluso conectado a una máquina de nada valió pero cristo estaba pendiente y cuando el hombre no pudo me dijo ven y te enseñaré lo que tú tenías por eso es que esa es mi mano y esa es la de cristo bendito sea el señor esta ilustración se la pedí a mi hijo alani y la logró en el nivel que necesitaba porque lo que viví es hermoso el que haya estado al lado de cristo cuando él me estaba haciendo la cirugía que él me permitiera ver todo lo que estaba haciendo como lo estaba haciendo está descrito en el libro yo no encontré sino como decirle la verdad y la verdad fue que cristo me hizo la cirugía no los médicos los médicos no pudieron los médicos empezaron y me cortaron la arteria de carótida cuando me cortaron la arteria de carótida interna según me iban abriendo para buscar un tumor que yo tenía debajo del cerebro fue cuando el señor entonces me llevó porque ellos y si ellos admiten yo se lo dejo saber ahí en lo que ellos dieron como testimonio en lo que los médicos escribieron ellos escribieron no yo dijeron que expulsé más de 800 cc de sangre si expulsé más de 800 cc de sangre cuando ellos trataron de cerrar esa herida con piel con piel de mi muslo derecho tomó más presión la expulsión de sangre y es por eso que ponemos el escrito de los médicos el postoperatorio donde ellos explican como se hizo lo que se hizo y todo pero nunca dicen que yo morí nunca dicen que 16 médicos se repartían mis órganos mis hermanos fueron testigos oculares porque llegaban a orar por mí cuando eso sucedía Dios lo llevó en el momento preciso en su Kairos en su tiempo antes de que yo me sacaran para desarmarme fue que llegaron mis hermanos en Cristo y al llegar wow se sorprenden tanta gente alrededor mío los cuentan dicen son como 16 uno quiere el corazón otro quiere los ojos otro quiere todos mis órganos sanos mi problema estaba en la congestión nasal continua por muchísimos años y yo no sabía que tenía en la zona donde está el nervio óptico en ese centro ese tumor y los ojos me hacían así y eso me mantenía una presión sobre la glándula pituitaria y me afectaba y por eso siempre tenía la nariz húmeda o estornudando o que se una ansiedad completa pero además estaba relleno de delitos y pecados y estando con el Señor nuestro Dios en el cielo porque Él bajó a buscarme pero me llevó Él no me dejó y cuando estoy con Él me fue recordando cada pecado me llevaba al momento preciso recuerda tal cosa y al permitirme visualizarla le digo sí Señor perdóname lloraba lloraba Él me perdonaba y volvía y me recordaba a otro y volvía y me recordaba a otro y volvía y me recordaba a otro me hacía descansar entre una y otra y volvía y me la recordaba me recordaba a otra esos tantos pecados que yo cometí esas tantas faltas que yo cometí contra el Señor Dios me los perdonó tal como dice este versículo este este capítulo de Colosenses 2 yo lo viví yo lo viví y es por eso que cuando el hombre trata de imponer que no coma esto que no coma lo otro digo no es que Dios lo hizo y si Dios lo hizo está bien hecho no que hoy es un día que debemos que pasa todos los días los hizo Dios no hizo un día hizo todos todos los días y si nos hizo a nosotros y si nos escogió fue para que hagamos su obra no la nuestra si es por eso mis amados hermanos que hay tanto que dar porque Dios nos dio todo y si Dios nos dio todo seamos agradecidos porque doy testimonio porque el también me dijo el Cristo de la gloria me dijo el Dios eterno me habló me dijo ve y dile al mundo lo que hice por ti palabra audible no fue que me lo reveló un sueño no fue todo en vivo fue algo tan hermoso estar con el Señor disfrutando de su bondad de su presencia indescriptible fue un médico a chequearme porque tenía en Nueva York tenía un problema de que iba caminando en un momento dado eso fue años después y como que me fallaba o se me desconectaba un pie y me hacía mover así me desequilibraba vamos a utilizar un término más correcto más preciso nada y estoy conversando con el médico le doy testimonio de lo que Cristo hizo en mí le explico que me llevó al cielo todo lo que hizo el médico fue tan atrevido que me preguntó y como es Cristo y yo le expliqué me dice no él no es así usted lo vio usted ha estado con él usted lo conoce él ha hecho un milagro como el que me hizo a mí como si yo estuve con él y por eso estoy vivo por eso estoy sano por eso no he necesitado ni una aspirina para el problema que yo tenía como usted me viene a decir a mí que el Señor Jesucristo no es como yo se lo estoy describiendo porque no sé si él no sabe que no estamos supuestos a hacernos imágenes de nuestro Señor por eso aquí no está dibujado su rostro para que no haya desviación hacia una imagen le estoy dando una figura de lo que sucedió y como sucedió de la acción cuando Cristo me extendió su mano y me dijo ven y te enseñaré lo que tú tenías y tal cual abrió mi cabeza con sus manos levantó mi masa encefálica con su mano izquierda con su mano derecha sacó el tumor y me lo enseñó me dijo eso es lo que tú tenías me cerró con sus manos alguna herida alguna cicatriz no porque fueron manos divinas aleluya aleluya padre gracias Señor fueron las divinas manos de nuestro Señor los médicos querían hacerme una craneotomía que es tomar una sierra abrir la cabeza cortar un pedazo del hueso abrir para entonces hacer una cirugía y Cristo se lo negó todo eso fue después que volví después que Cristo me devolvió sano durante la oración que los hermanos hacían Cristo fue que me devolvió delante de los médicos que mis órganos que mis órganos se repartían y Cristo se lo negó por su osadía y es por eso que le mandó un mensaje para que le dijera a los médicos que primero Dios que segundo Dios y después la ciencia y la ciencia depende de Dios la ciencia no puede estar por encima de Dios tiene que humillarse bajo su omnisciencia que quiere decir sobre toda ciencia porque él es que le dé el entendimiento al hombre no es la universidad la universidad capacita con libros que alguien escribió con eso usted lo instruyen pero si Dios no le da a usted la inteligencia si Dios no lo capacita para que usted comprenda lo que ahí dice como dice o como debe hacerlo porque Dios es quien hizo todo no el hombre si Dios no le da ese conocimiento ni se gradúa ni adquiere un doctorado ni quiere un máster ni nada de eso los magna con laud el que lo da es Dios no el hombre que puede pasarse noches y noches y noches tratando de estudiar si Dios no le da la capacidad el entendimiento la frialdad para comprender no hay forma por eso hay personas que han durado 30 años en una universidad y no se han graduado pero si buscan de Dios en 6 años y hasta menos y es por eso que hay niños que no han ido nunca a la universidad y pueden dar cátedra así es Dios y eso es lo que el hombre no ha podido superar y eso es lo que el hombre no ha podido hacer bendito sea por siempre su santo y precioso nombre yo quiero darle las gracias a Dios por todo lo que ha hecho por mí y por todo lo que pueda hacer por usted busque de Cristo créale a Él confíe en Él y verá su mano santa como se extenderá para bendecir su vida porque quien único bendice es el Dios eterno no es el hombre así que Dios me les bendiga mis amados hermanos mis amados sonidos Pastor Fran Jiménez CTN Mundial llevando la palabra que Dios mandó a dar nunca van a escuchar palabra mía sino la que Dios me da Dios me les bendiga les amo en Cristo Dios me les bendiga ¡Gracias!